bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de far cry así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos buscando la este llevar la pda perdida no entonces vamos a continuar vamos a ver wow un pinado esto aquí a ver unos elefantillos ahí va wow hijo de ajá pero otro El otro hay, el otro hay. Joder, la tiznada. Aquí no hay nada. Bueno, el chalequito aquí. Vamos a irnos con esto aquí. ¿Qué me estás contando? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala, ahí dispara ahí! ¡Vos dispara ahí! ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Ya está vivo? Muerto, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Qué? Cabroncete este, ¿eh? Ah, yo tengo más de este. Creo que voy a agarrar esta. Sí. Porque ahorita de... Sniper sí no creo que me vaya a funcionar. Sí. 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 Y no hay nadie. eso no me está gustando me estén dando granaditas y eso y vienen un montón y un montón ahí ha muerto uno bueno, se murieron por algo por ese bendito gas, me estás contando creo que sí y ahora sale por aquí ¿qué es esto? mi espantito está en fuego quedarse con el agente nervioso puedes destruir el contenedor para disperse el gas pero no se acuerdan de la lluvia No, no, vení, vení No, 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 no No, 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 no Ahora Bien, por lo menos aquí Agarré algo de vida Joder Fueras de cabrón Son duros estos, eh Oh, what was that? Oh, did you see that? Y como sabe que estoy aquí? Ya? Ahora Bien, 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 bien Ah, y aquí Bien, bien Chalecoski Ok Ok Lo tira para acá Vale, carga Se maten ellos, eh Se maten ellos ahí Ay, salí ahí El otro, el otro, el otro, el otro Uy Dale, veníte para acá Todo bien, eh Todo bien, eh Vamos para allá No, 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 no Lo que se den ellos Desaparece vaina Desaparece vaina Oh, oh Joder, latís, nada No, 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 no Ay, yo, que vení Para acá este cabrón Ay, yo, que vení Ni para acá este cabrón Oíste? Que se quede ahí Que se quede ahí Si Si Ah, y ahora? Tengo que irme para allá Tengo que irme para allá Te voy por aquí Por aquí Ajá Descargate Poder Para acá Para acá no va a haber nada Esta es la salida Esta es la salida Si, esta es la salida Pero tengo que ir para allá Tengo que irme para allá Tengo que irme para allá Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Uh Recargate batería, recargate Se recarga la batería, ah Bueno, con eso me basta En serio, tengo que irme para allá Cabrón, por qué? Pero se muere ese cabrón Me voy a llevarles local ¿Vale? Nada, coño Vale Voy a tirar a este A ver No sé si ya están muertos Ahora ya Están muertos o no Sí, ya están muertos Pero se quedan parados esos mages Desgracia Espero Tengo este y no De estas tengo cabales Y de esta Es lo mismo que esto Yo creo que esta Voy a agarrar Se comparten con esta Aquí Voy a agarrar Estoy mirando el señal de Crowe cerca de ti, guarda un cuidado por él, parece que se va a ir en tu dirección. Ok, Jack, deberías ser capaz de llegar a la ruta con el barco bastante rápido. La conexión móvil está en la ruta y no piensas, no quieres nadar. Usa el barco para conducir, ok. Ahí se pone, ahí. Moriste, cabrón. ¿Voy a ir para dónde? Para allá. A ver. Joder. Unos cuantos ahí. A ver. Unos cuantos ahí. Unos cuantos ahí. Quiero ser suave porque no me han visto que no me han visto tan poco a esto también Morteo ese Donde esta el otro Lo tengo aquí enfrente Pero no lo veo Ya esta Y el otro Ya esta Me da ese cabrón Muerto, muerto, muerto Por lo menos aquí ya no hay nadie más Nadie he visto más A ver Tres balitas aquí Ahí hay alguien Sí Ahí hay alguien Jack, los mercenarios están buscando el río Cuidado, algunos de sus mejores están ahí buscando a ti Cuidado, madre Los mercenarios están buscándome Unos cuantos A ese bote tengo que llegar Buena madre No sé, los mercenarios están buscando el río No sé, los mercenarios están buscando el río ¿Vas a ver algo que está pasando aquí? Oh, me vieron, no sé Cállate a oro, me rin Bueno, ahí va Muerto otro Solo me faltaría uno No lo veo Ah, lo vi Hola señor Tú, no, tú, no, ahí quédate, no te muevas Muerto No Ahora sí No hay que mirar nadie, ¿eh? No hay que mirar nadie, ¿eh? No lo puedo reventar No lo puedo reventar De moverte No me dispare Muerto, muerto, muerto Bien muerto, bien muerto, bien muerto Y aquí Allá hay gente ¿Dónde estás, cabrón? Vámonos Muerto ahí Joder Tirándome rocas, ¿no? ¡Ay! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah, hijo de madre! Ahora me bajo aquí, me subo a este Vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí Me estás contando Ahora No, no, no A ver Voy pa ya Opa ya Replotado Muerto Muerto Quero 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 Así Cúrate Madre Este Muerto Voy para aquí arriba Escucho helicóptero Helecóptero helicóptero Uh Adiós helicóptero Bien, bien, bien Creo que me quedan la rancha esa Ah, aquí hay otro Ah Y el celeste, este cabrón, corre Ahora muerto Ya mi vida Allá quedó el helicóptero Ay no No tengo vida full Solo que no tengo nada de chaleco Hace la lancha esta A ver vamos Muerto Aquí me está disparando cohete Ahora Vamos por aquí Muerto ahí Muerto ahí A ver Hay uno Hay otro Muerto ahí Cabrón Vienen varios Un pocote me está dando Peligroso porque ese tiene cohete A ver A ver En arriba no hay nadie Allá ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Estoy muerto uno Ay Dios A ver Me falta uno y otro allá Ahí le doy Ahí le doy No le doy Tampoco Difícil A ver este Ahí le doy El otro El otro está muerto Se quedan parados A ver Tal Gal ¿Qué le doy? ¿No? 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 ¿N? Tampoco ¿no? Y esto no los quiere, le va a matar Uh Cabrones, si me miran desde hasta allá Uy, uh, por poco, ah Muerto, cabrón Y todavía está uno ahí Está trabado ese cuate ahí Ahí, muerto Bueno, ¿le puedo subir a esto, sí o no? ¿Cómo me lo puedo llevar? Esto no me lo puedo llevar Va, necesito A ver Bueno, en teoría no hay nadie más Más balitas, sí Uy, aquí está esta cosa En teoría no hay nadie más En teoría no hay nadie más Aquí para allá, sí, no sé Cómo me lo puedo llevar eliminó crow y tengo que subir la información que está en pda bueno creo que vamos a dejar este capítulo aquí espero les haya gustado por favor comenten denle un buen like compartan sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayuda a que siga creciendo este es su canal no se les olvide darle suscribirse del en la campanita para que les avise los vídeos que estamos subiendo pero bueno estamos aquí con otro capítulo más de far cry ya se acerca el final ya se acerca el final así que estén preparados yo soy jd y nos veremos en el siguiente saludos